Buenas noches a todos los compañeros, señores invitados. Y bueno, llegó el día, llegó el día compañero, y que esto es una asunción, como hemos dicho nosotros, muy sencilla, que es para el trabajador. Es hora de comenzar a trabajar, es hora de decir el no al gobierno con lo que pude hacer. Y nosotros como Comisión de Energía, vamos a estar en la altura del trabajador de la Comisión de Esperanza. A la gente, a todos, a todas las familias, a todos los trabajadores del diseño de Esperanza. A los mil 300 compañeros que están presentes acá. Vamos a estar, duña a duña, en la lucha. Ya hemos comenzado, es una tarea muy difícil, pero no complicada. Como nosotros hemos dicho, vamos a luchar por la fuente del trabajo. Y vamos a seguir peleando por nuestros queridos ingenios, por nuestros queridos ingenios de Esperanza. Muchísimas gracias compañeros por haber asistido a la realización de la nueva actividad, de esta nueva Comisión de Energía, y no les vamos a recordar. Muchísimas gracias compañeros. De esta manera, damos la bienvenida también a otro de los integrantes de la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Obreros Empleas de la Azúcar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a los compañeros del Sindicato del Estado de la Azúcar de Ingerio Río Grande por haber asistido, por este acompañamiento. Y a los demás compañeros que de una manera o de otra, desde otro sindicato también han hecho llegar sus felicitaciones y su apoyo. Agradecerle a la gente de San Pedro de Jujuy que se ha venido a compartir con nosotros esta asunción, a los trabajadores y en especial a la familia Azucarera. El 21 de septiembre hemos tenido el respaldo absoluto de los compañeros trabajadores y de la familia en general en este planteo, en esta lucha que venimos teniendo desde hace un tiempo con este gobierno. Nosotros hemos sido claros, hemos sido claros cuando le hemos dicho que vamos a ir en defensa de nuestra fuente de trabajo, que no vamos a bajar los brazos y que tenemos 10.000 alternativas para hacer entender al gobernador que la solución no es mágica como la propone. Esa situación la ha entendido el trabajador, esa situación la ha entendido la familia. El 21 hemos tenido que respaldo absoluto. Nos queda a nosotros agradecerles y decirles que el compromiso nuestro con Sergio Juárez a la cabeza, acompañado por el resto de la comisión, no va a decaer en ningún momento en la defensa clara de nuestra fuente de trabajo, en la defensa de nuestro querido ingenio de esperanza y por esa razón hemos llevado. Aquí estamos compañeros y gracias por participar y gracias por estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Néstor Autista, Secretario de Comunidades. Invitamos también a formar parte de esta elección al Secretario de Finanza, en esta ocasión, Hugo Muñoz. Muy buenas noches, buenas tardes a todos que hoy están presentes. También quiero agradecerles a los compañeros de todos los que hoy están presentes en este momento. También agradecerles a todos los compañeros de la familia, su carrera del complejo industrial de la esperanza de este momento. Agradecerles también el goce de confianza que tomó hoy en esta lucha, en esta casa. Yo hoy, como siempre, lo hemos dicho en esta campaña hoy, el compromiso de nosotros de seguir trabajando para todos los trabajadores de la esperanza. Muchísimas gracias por la confianza, por todos los compañeros de la esperanza. Muchísimas gracias. Invitamos también al Secretario Administrativo, Luis Vega. Bueno, muy buenas noches. Agradecerles en primer momento a los compañeros, a las familias, a su carrera, más que nada, por haberse llegado aquí a la asociación de la Lucha Blanca. Y simplemente decirles que de parte nuestra, desde acá, vamos a dar lo mejor posible, vamos a hacer lo mejor que podamos para poder llevar esto adelante, para poder salir de este compromiso que asumimos con Sergio Juárez y todos los muchachos de la Lucha Blanca. La situación es la que estamos. Pero lo que deciden las familias de su carrera, de que no les dejo la menor duda, compañeros, de que vamos a salir adelante con fuerza, con esfuerzo, con lucha, pero vamos a salir adelante, compañeros. Muchísimas gracias. Muy bien. Para ir finalizando, convocamos nuevamente a los miembros de la Junta Electoral. Sí, por favor. Ya para ir finalizando este acto de asunción de las nuevas autoridades. Bien, ya hablaron los secretarios electos. Ahora se procederá a firmar el acta que se está haciendo. Y por eso le damos por finalizado este acto, agradeciendo la presencia de todos ustedes, los medios, y todas las autoridades e invitados especiales. Muchísimas gracias. Les dejo con el secretario general. Sí, les pediría un fuerte aplauso para la comisión directiva para los 19 compañeros, que nos van a acompañar en este país. Un fuerte aplauso para el secretario general. A peor de los medios de comunicación. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y ahora es empezar a trabajar con el yo. Muchísimas gracias. Y acá terminamos todo este sencillo acto, como nosotros queríamos hacer. Para toda la familia azucarera. Muchas gracias y estaremos viendo dentro de poco, porque la primera asamblea se va a hablar dentro de poco, compañeros. Muchísimas gracias. De esta manera, se da por finalizado este acto de asunción oficial de la nueva comisión directiva del Secretario de Boneros y Empleados del Azúcar. Se agradece la presencia de integrantes de los distintos gremios que hoy han estado participando en este acto. Agradecimientos también a las autoridades de nivel provincial, local, en esta jornada. Y a ustedes, familias azucareras, muchísimas gracias por su presencia.